Este es el pase de música bailable y por lo tanto a bailar ¡Lo bailamos! Quiero que te olvides de mí, que te alejes de mí para siempre Quiero que te olvides de mí, no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mí, nuestro amor no lo merece Yo que te amo con locura, no sólo me consagres tiempo Sé que no podré olvidarte, por eso quiero que lo olvides tú Yo nunca dejaré de amarte, por eso quiero que no me ames tú Este amor no lo merece, puedo olvidar mi hogar Por eso olvídame tú, yo nunca te podré olvidar Por eso olvídame tú, yo nunca te podré olvidar Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me mires a los ojos, por favor Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me pidas más explicación Adiós, adiós, amor, adiós Déjame llorar, no me canses más dolor Adiós, adiós, amor, adiós, amor, adiós Que lo bailamos Adiós, 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 amor, adiós, amor, adiós Adiós, 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 amor, adiós, amor, adiós Y que no ocurra enamorarme yo de ti Que no ocurra practicarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado de mis temores Hace tiempo que mi vida no tiene valor Sé porque dentro mío vive un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llego dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te pido que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero por recordar Tu gran amor Tu triste dios Tu cariño aún vive en mí No puedo pasar vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Ya se olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué es Me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedo ser Te dijiste exactamente enamorando Porque nunca me habías amado Ya lo sé Me dijiste que jamás iba a olvidarte Que después iré a robarte Y a pedirte Bésame Bésame Yo lo hice contra el amor Que triste dios Y se fue Y ahora Ya te olvidé Te dijiste exactamente enamorado Porque nunca me has amado Ya lo sé Me dijiste que jamás iba a olvidarte Y después iré a robarte Y a pedirte Bésame Yo lo hice contra el amor Que triste dios Y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Muy bien bailados Muy bien bailados